Atenti, Ecuador, Atenti, mi ecuador del alma, me va bien, muchas gracias, usted también. Paraguay es un equipo de jugadas y Ecuador es un equipo que debe tener o mantener el nivel base. Nada de locura, señores, línea de 4, libre alternado, un 5 que dé equilibrio y protección a los centrales como es grueso, Atenti con Torres, que es nuevo, y arriba nosotros tenemos que estar atentos y recuperar la pelota en salida de la línea de 3 o la línea de 4 que pongan ellos. Si va el Sicario Rojas, si va Martínez, si va Alonso, jugadores que tienen mucha picardía, la picardía en el fútbol está muy establecida por parte de los paraguayos. Que los paraguayos es un cuadro débil, a mí me sorprendió en la Copa América, no es débil, es un cuadro de compromiso. Ecuador, ¿qué tiene que esperar? Que le aparezca el gran talento en el partido, la inspiración del 7, del 10, del 9, no. Ecuador tiene que aguantar con una estructura fundamental a estos jugadores que siempre te van a desnivelar el partido y te van a doblar la mano al destino. Primer acto, primera escena, el mismo desarrollamos. Esto queda grabado.